Cambia el clima Yo sueño frío, ya llega el calor Cambia aún esta simple canción Cuando la cantas con el corazón Hoy te vengo a dar Un amor Que no, no va a cambiar Hoy hay guerra donde quiera que vas Yo tengo fe que mañana habrá paz Canta esta voz porque quiere creer Que este es el cambio que va a suceder Cambia la historia con cada palpitar De un corazón que ha aprendido a amar Cambia el mundo en las vueltas que da Lo que hoy viene, muy pronto se irá Hoy te vengo a dar Un amor Un amor que no, no va a cambiar Un amor que no, no va a cambiar Digo hoy, muy pronto se irá Un amor que no, no va a cambiar Digo La, 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 le, la, le, la, le, lo La, la, le, la, le, la, la, lo La, la, le, la, le, la, le, la, lo La, 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 le, la, le, la, lo Cambia la historia con cada palpitar De un corazón que ha aprendido a amar Alguien sabe saltar a ti Por difícil que parezca alcanzar algún sueño Estoy seguro que por ti mi Dios todo puede suceder Aprendí a creer y mis ojos lo han visto Los milagros que puedes hacer, todo puede suceder No dejaré de soñar, voy a confiar en ti No dejaré de soñar si aún no hay conmigo estar Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño